Después de muchísimo tiempo, muchísimo grinding Ay, güey, ¿qué quieres? No es tanto en realidad Bueno, al fin ya tengo mi belladona No es que no la haya tenido antes, sino que este es un nuevo rol Que nos trajo la nueva temporada Güey, ya ni siquiera es nueva, o sea Solo que me daba hueva conseguir esta cosa porque casi no juego strikes, ¿right? Granaduque ese, güey Dude Muévete de ahí, cabrón Mira, ¿por aquí va a salir alguien más? Ok Toma, bitch Oh, necesito irme de ahí Teammates, ayúdenme, plucks No me vas a dar, bitch Entiende que no Oh, tomen, perras Yo te cuido Cállese Oye, está padre Güey, ¿quería venir a huevo conmigo o qué? Muy bien, gracias Granaduque ahí Uy, güey Tiene un lunas holo o algo así, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué pedo Enemigos Una granada Le hiciste un triple No mames Ni siquiera ese güey maté Qué pedo No, no mames Está bien que sí, ¿verdad? Uy, güey No manches ¿Qué pedo? Oh, no Ah, ja, ja ¿What? Ah, pensé que ese era el enemigo Necesito echarle la granada Porque si no me voy a morir Adiós Jeje Son los mejores teammates Que he tenido en mucho tiempo Últimamente he tenido unos Unos lobbies tan culeros Ay, quítate Ajá, dije Al menos le quiero dar Un madracito Ah, what? Ay, güey No manches No se murió En el primer intento Qué pedo Toma No Me quité, güey Estoy bien pendejo ¿Algunos centímetros más tarde? Güey, confiarme Es algo malo, ¿no? Sí Ah, ¿dónde estás? Sí Ay, güey Güey, a ver si no me muero Pinche No A ver si no me muero Me muero Toma, bitch No, bitch No, bitch This feels a lot like hell Hello No mames No Ya me voy Ay, a ver si no me alcanza este güey Ay, vete al choni Más supers No No, quiero irme de aquí Vete a la... No mames, güey No mames ¿Qué hago? ¿Qué chingados hago entonces? Voy a hacer un snipe en B Toma Yes, motherfucker Yes Voy a bailar en tu cadáver, bitch Después de matar a este güey, güey No he hecho nada en esta partida Ando con miedo Toma, bash Ahora sí Tengo King Clip Uy, güey Por acá va a salir alguien Muy bien Vamos No No te la esperabas, ¿verdad? Tú tampoco No, cómo No No, cómo No 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 ¿Dónde están? Toma, b***h Se va Hice el salto bien Ay, güey Ay, cabrón Casi me muero Pero eso no impida que no mate a ese güey, ¿verdad? Ah, buena granada Aquí estás No lo mate yo Oh, ese güey Sí Bueno, creo que puedo matar a alguien con mi snide Yo también Muy bien Ay, cabrón Granaduki ¿Para qué seduki? Bueno Oh, perra A ver, hijo de tu madre Qué mala onda que Bungie me hizo spawn aquí, güey Pero ni perra A ver si tengo que ir No te vayas, Flux Gracias Un espectro del Blade cerca Ah, ya lo vi Está de aquel lado Oh, le di, güey Pero me va Ah, pendeja cosa esa, güey Ok, dale con el Blade Barrage Yo te mato No hay pena Jeje Oye Percas, percas, percas Voy a hacer un snipe aquí Si no, me dejo de llamar Maba Me dejé de llamar Maba No me dejé de llamar Maba Oh El enemigo tiene jugada ofensiva Teammates No nos vayan a ganar Oye, güey Oye, me está gustando mucho A ver, quiero usar King Cliff Oye, güey Está bien genial Está muy, muy bien Vale la pena Y eso, pues, no es En realidad no es mucho Que digamos No es mucho trabajo conseguirla Y con ustedes El peor mapa del juego Oh, yeah, bitch Los tipos de B Con una granaduki, ¿verdad? Híjole Ay, güey A ver si no me muero A ver si los mato A ver si me la pelan Güey Güey, ¿por qué me viene para acá? Para matar a ese güey, güey ¡Híjole! Está muy padre Güey Güey, ¿en serio? Ah, güey Tiene telest Ah, amigo ¿Qué es eso que se cayó ahí? Ah, estúpido ¡Eh! Chingo de granadas a la vez No, güey No, güey No, güey No, mames Güey No, mames Güey, ¿dónde estás? Güey ¿Por qué me hicieron spawn aquí? ¡Verga! Toma Red Maverick De shit Muy bien ¡Chongos, chongos, chongos! ¡No! ¡No! ¡Oh! Quiero agradecerles infinitamente Que me hayan acompañado En este video Espero que les haya gustado, dudes Este Vale mucho la pena De verdad Que vale la pena Hacer los contratitos De Conzabala Solo te pide 30 Y te dan un arma Muy, muy buena, dudes Y espero que les haya gustado El video, mates Cuídense mucho Y nos vemos muy pronto Bye ¡Gracias!